Pueblo Oliviano, la bancada nacional del movimiento del socialismo con todos nuestros jefes de bancada. Pedimos al gobernador de Santa Cruz, especialmente al Rómulo Calvo y al Luis Fernando Camacho y otros del Comité Cívico de Santa Cruz, pedimos que no pueden estar actuando de esta manera de querer perjudicar al pueblo oliviano. En ese sentido, nuestro gobierno está dispuesto a dialogar. Primero le vamos a pedir que levante el paro cívico y nuestro gobierno va a convocar al diálogo. Por eso no podemos seguir perjudicando al pueblo oliviano, especialmente al departamento de Santa Cruz. Como bancada de Santa Cruz, estamos nosotros ya a 12 días del paro cívico haciendo una petición de informe de que si todos los funcionarios de la gobernación y de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno van a recibir sueldos y salarios. De ser así, esto sería un daño económico al Estado, por el cual vamos a denunciar también luego al señor Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo.